Si no vas a ser para mi, mata Y que se siente brindo Chavos Me da muy un aporaje que no quieras ni hablar Reconoce tus pecados, no me hables ya Porque tú me mentiste que no andabas con él He caído en las drogas por tu culpa infiel Pero esto lo vas a pagar muy caro, hija En la discotea besas y te besas con él Toda la que vayas por ahí te aplastas tu tren En mi cuarto remiro las fotos de ayer Es increíble que pensar que el amor se me duele Quita tu silencio y dame de golpe, sume el corazón Mátame de pronto, de una puñalada hasta decir adiós Quita tu silencio y dame de golpe, sume el corazón Mátame de pronto, de una puñalada hasta decir adiós Mátame de pronto, de una puñalada hasta decir adiós Y el estilo de Los Ángeles Mátame de pronto, de una puñalada hasta decir adiós Deja tu silencio y dame de golpe, sume el corazón Mátame de pronto, de una puñalada hasta decir adiós Mátame de pronto, de una puñalada hasta decir adiós Mátame de pronto, de una puñalada hasta decir adiós